Bueno, hola amigatitos y amigatitas del canal Hoy estamos en una video reacción No a Bobicraft Es muy raro no reaccionar a Bobicraft Pero hoy es relacionado a Minecraft Así que sirve Queremos si te ríes pierde nivel Minecraft Mejor un momento más feo y más risa gracias a José Ok Y bueno Este video es de Sergio Secundario Es de hace un año este video, creo Algo así Bueno, vamos para allá Ok, like si esto te llega a sorprender A ver, vamos a ver Oh shit Es lo de Minecraft en la vida real Ok, a ver Vamos para la canción Sergio Secundario Ok, vamos a ver Eh, ¿qué es esto? Ah, casa esto A ver Ok, está evitando Un mio? No, a ver No, no, no No, no A ver No, ha ¿Qué? Uy Uy ¿Qué? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? No ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! Uy Sí, ¿ano? ¿Son los colores? No Amigo Yo jugué este mundo Lo jugué en la play 3 Me acuerdo Y había unas casas Con el material este De la arena Arenisca Creo que se llama Algo así Sí Había un puerto Con botes Con cañas de pescar Había un estante De pociones Uy, sí me acuerdo Sí Oh, no No Oh, what? No No te creo No, 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 no Oh, what? No, no No Pobre oveja Pobre oveja Oh, qué miedo Ah, ya Esto sí da miedo Uy Le di el diamante Mira, me voy a atacar All I know Loving you is a losing game What? Oh Qué casa Oh Holy shit What the fuck What the fuck? Casi destruyo Hello everyone It is I The great papa What the fuck? What the fuck? Opa? Y esto va para todas mis comadres Este bar es católico Viene solo cuatro frijoles Por ahí viene bailando mi guambran, el San Juan No lo entendí, la verdad, no sé ¡No! Va a caer en agua ¡Exact! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Opa! ¡Oh, qué canción! ¡Oh, canción! ¡Ah! Oye, esta canción Me llegan unos recuerdos desde que jugué a la Play 3 ¡Uf! ¡Papi! ¡Hola, papi! ¡Papi! ¡No! 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 ¡Do you want to get married? ¡I'm a creeper! ¡My cup's going to be fair! ¡Bloving up blocks like Al-Kai! ¡Thank everyone! ¡God has let me live another day! ¡And I am about to make it everyone's problem! ¡Oh! ¡What?! ¡No, no, no! ¡Look at this one! ¡Ah, qué es eso! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡El creeper! ¡Lo sigue! ¡Corre! 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 ¡Ah, buenísima! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué feo! ¡itty! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Es lo del cuadro! ¡Toma! ¡Opa! Y vuelve a tapar ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver... ¡No! ¡No! ¡Es que sí me ha pasado! ¡Me ha pasado! ¡Es horrible! ¡Sí me ha pasado! ¡Sí me ha pasado! ¡Sí! ¡Me ha pasado! ¡No! ¿A ver la casa? ¿En la casa? ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué cazas! ¡Sí! No falles en el cajón ¡Ey, no! ¡Ay, qué inves! ¡Qué tonto! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! Mis ojos ¡Oh! ¡No! ¡Oh, el portal de al cielo! Sí, sí, sí Sí, chicos, sí era ese Ay, qué hermoso Mírenlo Este, es el que hablaba Sí, sí me acuerdo de esa casa Ahí están las casas donde material Y ahí están, ¿verdad? ¿Cómo? Para la mejor experiencia ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, espero que les haya gustado Primera vez que reacciono a este canal, la verdad Sí, de verdad, estaba buenísimo ¿Debería reaccionar más a esto? Sí ¿Lo van a decir ustedes? Sí Bueno, espero que les haya gustado Y bueno, vayan a suscribirse a Sergio Secundario Que es Tagot, canal Y bueno, los amo ¡Adiós! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!